¿Son de cuarto grado? Sí. A ver, cuarto grado, ¿qué es lo que vinieron a hacer esta mañana? Vinimos a plantar árboles. ¿Por qué? Porque hoy es el Día del Árbol y porque son muy importantes, porque nos dan oxígeno y frutos. ¿Y a raíz de qué se instituyó este día como el Día del Árbol? ¿Tienen idea ustedes? Sí. ¿Por qué? ¿La importancia viene de antes o a quién se le ocurrió? Viene hace de antes. Sí. Porque venimos para plantar, darle un abrazo a las plantas, con mucho amor y también a plantar. ¿Tienen plantas en las casas de ustedes? Sí. ¿Y las cuidan? Sí, sí. Yo tengo una planta que es de naranja y a veces la agarro. Eso está bueno, no solamente flores, también frutos. Mi tía tiene todas plantas de todas frutas. Mi abuela tiene un patio lleno de cactus, flores y plantas. Y a mi abuelo no le falta nada. La importancia, ¿no? De tener todo tipo de especies y de plantas. Mi abuelo tiene una planta de durazno. A mi abuelo no le falta ninguna planta. Bueno, vamos a ver, vamos a ver dónde está la diseño. A ver... Yo tengo una paventadera. Gracias. Hola, buen día. Acompañando a los chicos. Sí, acompañando a los chicos. Hicimos esta salida, estamos trabajando nosotros en la escuela con un proyecto de educación ambiental. Entonces, planteamos la propuesta, gustó en la escuela. Así que, bueno, lo íbamos a hacer en un primer momento como una bicicleteada. Pero, bueno, fuimos cambiando y ahora hicimos la caminata. Y vinimos todos acá, que después vamos a seguir trabajando. Ayer ya trabajamos sobre el Día del Árbol. Sí, lo hicimos a partir de, digamos, esa propuesta. Y, bueno, vamos a empezar a trabajar también ya con las especies nativas. Ellos, aparte, se van a Santa Fe el mes que viene. Así que, con más razón, empezamos a trabajar todo eso. Y ellos súper interesados también en empezar a trabajar. Trajimos unas poesías para leer. Que ella quiere ver si puede leer una para el canal. Qué gran fiesta de colores, de sabores y de sorpresas. Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto, mi mamá de bebé me dio de teta. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimenta de mi mamá naturaleza. Con tomete y zanahoria. Choclos, papas y lentejas. Bueno, qué tal. Gracias, porque si lo... Un pedacito nada más. Le dele este pedazo. Plantemos un árbol, me dijo mi abuelo. E hicimos un pozo profundo en el suelo. Plantemos un sauce, alto como yo. Y entonces mi abuelo esto me contó. Me dijo que árboles como estos no dan aire limpio y puro. Para respirar. Nos brindan sus leños para cocinar. También lápiz y papel para dibujar. La higuera, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay cien árboles bellos. Siruelos redondos, limones rectos y naranjas de brotes lustrosos. En la primavera, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. ¿Conocés la higuera vos? No. No conocés. Los higos son riquísimos. Gracias, señor. Mi primo tiene una higuera.